Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Rosa Jiménez Cano, Head of Communication de Jeeves, una plataforma de gestión de gastos y tarjeta de crédito todo en uno para startups globales que recientemente levantaba 180 millones de dólares en una serie C con una valoración de unos 2.100 millones de dólares. Luego a lo mejor Rosa me corrige seguramente con detalles más claros. Bueno, Rosa también es editora de Disruptores en Inverte en Español, llevado muchísimo tiempo comunicando sobre el mundo de la tecnología, el ecosistema tech en Estados Unidos. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Corti. Un placer estar aquí. Nada, gracias a él que te hayas animado a compartirnos. Tu caso mola porque eres una periodista que llevas muchísimos años relacionada con el mundo de la tecnología, creo que fuiste corresponsal en Silicon Valley del país durante 5 años, luego has estado en otros medios, pero poco a poco te has ido como acercando tanto al mundo de la tecnología que a día de hoy estás metida en una pedazo de startup como es Jeeves hasta el fondo. ¿Cómo ha sido esa reconversión tuya del periodismo a estar dentro de una startup? Suena como los astilleros, un poco. Reconversión industrial. Mira, creo que acabo de tocar una de las claves de mi vida o de los puntos como, más que de inflexión, de decir es que esto es lo que me mola, de conmigo también por dentro. Y fue, yo tengo unos primos ahora que son más chiquititos y tengo otros que eran mayores que yo, con el que me llevaban menos años, era mi primo Fernandito que me sacaba un año. Entonces una de las cosas que me pasaba cuando jugaba con mis primos, es que era yo que también quiero jugar a... Alexis, venga, tú de árbitro. Y era como, joder, que yo también quiero jugar a tocar la pelota, ¿no? Entonces, siempre me ha apasionado mucho la tecnología. Como periodista te permite estar muy cerca, aprender muchísimo, pero tenía muchas veces la sensación de que lo que estaba aprendiendo no tenía tanto impacto, o sí lo tenía en cuanto a difusión, pero no lo tenía en cuanto a acción directa. Entonces era la sensación de todo pasa delante de ti, lo estás viendo, lo estás contando, pero no tienes un papel activo, no participas de lo que se está viviendo, no te remangas y te metes en ello, o quizás, bueno, con algunos amigos les puedes dar consejo, pero no es algo en lo que... Y aquí voy a hacer una digresión un poco tonta, pero que creo que tiene una cierta asociación, el famoso vídeo en el que Steve Jobs habla de los consultores, ¿no? ¿Qué responsabilidad? Yo puedo dar un consejo, lo toma, no, no, tal, pero hasta ahí. Yo no tengo skin in the game, ¿no? No he invertido en esto, no estoy metida, entonces es como un consejo gratuito, haya tú, ¿no? Como cuando las abuelas se pasan pastillas, de esto me va muy bien, tómalo tú, ya, pero qué sabes, a ver, hasta dónde. Entonces hubo un momento en el que sentí que también quería jugar un poquito a la pelota, ¿no? Y tocar esto, aunque sea para tirarla afuera o cagarla, pero que quería estar en eso y ahí fue cuando decidí dejar, o decidí, tuve la suerte de tener la opción de pasar de un lado al otro. Nunca he dejado el lado medios o al menos comunicación, periodismo, pero si quieres luego entramos en eso porque me he dado cuenta que es que me hace muy feliz el contar historias y escribir y se puede hacer desde muchos lados, pero conociéndome un poco a mí misma fue como, es que esto me llena, me gusta, me divierte y más o menos sé juntar las piecitas para hacerlo medio interesante. Entonces creo que no ha sido tan difícil el salto, es más la óptica, ¿no? O el prisma y creo que es de las cosas que pueden aportar una diferencia en el mundo startup, ¿no? El tener como cierta capacidad discursiva. Esta parte yo creo que es interesante, ¿no? La parte de las narrativas, del storytelling, ya no solo hacer algo interesante, sino contarlo. Pues yo creo que al final muchas veces los fondos podemos ser un poco más técnicos, nos quedamos con la tecnología y en el fondo hay mucha gente que le da igual. Es decir, oye, pues enamorame, ¿no? Cuéntame una historia, qué problemas resuelves. ¿Cómo de importante es esto del storytelling, el contar la historia de forma adecuada? O para empezar, para acordarte. Cuando te piché tanta gente, cómo te acuerdas del tipo y también el approach. O sea, creo que tiene que ver con cómo evidenciar cómo lo quieres hacer, cómo lo vendes, cómo haces que la gente se alíe contigo, porque a medida que vas avanzando te das cuenta que necesitas reclutar gente, que eso también es cómo vender. Necesitas salir en medios, eso también es vender. Necesitas inversión, obviamente, que era lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo picheas tu historia. Entonces, el estar siempre vendiendo te hace tener que saber contarlo más allá de una tecnología que haga una cosa u otra. Y esto me lleva de nuevo un poco a Apple. Apple en sus productos muy pocas veces te pone las características. No te habla de los megapíxeles que tiene su cámara, ni de el chip, cuántos megahercios va, mientras que tú entras en la página de Intel y te explica esto. O tú te compras un Samsung y es la guerra de los megapíxeles. Apple te muestra lo que puedes hacer con la cámara. Cuando empezaron a vender los Macs, los primeros primeros eran para que la gente pudiera escribir sus recetas. La receta tiene un componente que pasa de madres a hijos, o es una cuestión familiar, o cuando haces tus proyectos del cole y los presentas bien. O sea, es más una apelación a qué puedes hacer con esa herramienta, que si la herramienta tiene tantas teclas, tanta memoria, te dicen cuántas recetas podría grabar, o cuántas fotografías, o cuántos vídeos. Entonces, creo que parte del triunfo es, en parte, democratizar, pero en parte también saber hacer para qué es eso. Me lleva un poco al, todo el mundo tiene ideas, el cómo las ejecutes, el cómo las llevas, también está relacionado con la historia. El si eres capaz de contarlo, eres capaz de hacer que la gente se emocione con ello, que la gente conecte y que quiera saber más de la historia. Y ese ancla ya es un gran triunfo. Y es muy fácil de decir, como te lo estoy contando, y no es tan fácil de hacer, en parte, o cada caso es distinto, que eso también es bonito, porque te hace pensar cuál es el ángulo de cada uno. Claro, que esa es la parte complicada, ¿no? El cómo llegas. Yo imagino, además, en tu caso, ¿no? Llevas comunicaciones ahora en GIF, luego entramos un poco en profundidad, pero llevas comunicaciones desde dentro, luego también eres, al final, periodista en activo. También entiendes un poco, además, de lo que le puede interesar a una persona, yo creo que le interesa a un periodista. Yo creo que también es otro prisma, ¿no? Es decir, cómo contar una historia que a un periodista, como poco le llame la atención, porque recibiréis, yo entiendo, que cientos de historias todos los días, o muchísimas historias de gente que está haciendo cosas más o menos similares. Sí, es entender qué le interesa, cómo piensa, y luego hay una parte muy importante, y es, no es solo el periodista, el periodista por encima tiene otra gente a la que también se lo tiene que vender. Entonces, lo tiene que entender bien, pero ellos mismos tienen un gatekeeper por encima. Yo recuerdo, sobre todo, en la época que estaba en el país, cuando me ofrecían un portavoz, el jefe de marketing o el jefe de coms, y era como, es que yo no quiero hablar con ese. Y decía, pero, es que yo le llego a mi jefe, y si mi portavoz es el de PR o el de marketing, es como, venga Rosa, ya te has marcado otro gol, ya te están vendiendo la moto. Yo tengo que hablar con el que sabe de eso. O sea, al final, estás educado para tener, y siento que es una palabra muy bonita en español, por el doble sentido que tiene, porque en inglés es un font, en el resource, el tener fuentes que den agua clara. O sea, el valor del periodista, al final, lo que voy a decir es duro, lo digo riéndome mucho, con muchos arcas, me gusta mucho reírme de mí misma en general, y es, un periodista es alguien con un océano de conocimientos con dos centímetros de profundidad. O sea, realmente no sabe mucho de nada. Deberías tener la capacidad de conectar ideas, y sí tener una buena agenda o una capacidad para llegar a los que de verdad saben de eso, masticarlo, cocinarlo y ponerlo en la mesa de la gente. Eso es una de las funciones del periodismo, el saber encontrar quién sabe de verdad, y eso es lo que diferencia, pues los magufos, las falacias, todas estas cosas de COVID, o darle voz a todo el mundo. Señor, usted tiene que saber quién es una voz autorizada y quién no. Y esto me lleva, y así nos reímos un poco, cuando ponen a Miguel Bosé hablando de COVID, me da igual que sea famoso, ¿por qué tiene que saber este tipo de esto? Cuando además nos estamos dando cuenta que de la cabeza pues está un poquillo lo suyo. Entonces, este señor hace discos, canta, baila y tal, pero que sea conocido no quiere decir que sea reconocido o una autoridad en esto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, eso, ahí son los medios en los que, a cambio de tener audiencia, growth, lo podríamos llamar un parity metric, están sacrificando su labor real, que sería la responsabilidad social que tienes con la sociedad de darle una información de calidad. Entonces, volviendo un poco para atrás, cuando digo lo de la fuente G de Nahuaclara, ese es el valor, el saber llegar a la persona que sabe. Si es el CTO, llegas al CTO. ¿Qué ha tenido que pasar entre que el periodista llegue al CTO para que su jefe esté contento porque ha hablado con el que sabe de la técnica? Pues que ahí el de PR, el de cons, debería entrenar al CTO para que lance el mensaje que la empresa quiere lanzar, que lo sepa explicar y que tenga como un media training, que tenga una capacidad discursiva para estar alineado con lo que quiera la empresa contar, con esa tecnología, con cómo se está pitchando y cómo se está contando sin perder su personalidad y sin perder todo el conocimiento que pueda tener en otras cosas, pero que no se meta en camisas doncebaras. Entonces, eso sería un poco en lo que consiste mi labor. recuerdo cuando empezamos a hablar y aquí igual me estoy y estamos con la intrabambalina, que querías hablar conmigo y era como yo realmente no sé de nada. O sea, te puedo hablar de Jeeps un poco, pero el que sabe de verdad es otro compañero. Yo te puedo facilitar que hables con el compañero o te puedo contar vaguedades, pero el que de verdad sabe, sabe, es esta otra persona para que hables con ella. Pero yo te lo voy a facilitar o si hace falta te explico algo, pero yo no debería ser quien salga en el titular hablando. De hecho, Rosa la ha hecho muy bien y conmigo va a hablar de la vida. Claro, con Rosa vamos a hablar un poco del ecosistema que ahora entraremos en Miami y profundizaremos en Jeeps en otra entrevista. Pero sí que sí, para que la gente ubique ya que estamos aquí qué es Jeeps y también a lo mejor he dado yo números mal o lo que sea. Cuéntanos un poquito en qué estado estáis porque sí que estáis No, es que está tan loco que parece como que esto que es, pero sí, yo también estoy aquí desbordada pepino marino con mi león corneo y estas cosas ahí, pero no, mira, yo conocía al CEO a Dilip a través de un buen amigo este verano y estuvimos hablando entonces estaban a punto de levantar la serie C pero es que apenas habían salido en ningún sitio y me decían no, pero no va muy bien y tal y yo, curioso, y eran como 40 y pico personas en Estados Unidos no hay oficina, estamos cada uno en nuestra casa, o sea, este es mi HQ, esta es mi casa realmente y aquí trabajamos, o sea, que no hay más. bueno, trabajo yo, Dilip en su casa y cada uno en Estados Unidos somos como 20 personas ya, no hay oficina, en Toronto sí, pero es un WeWork, en Londres lo mismo y en Ciudad de México lo mismo, WeWork es donde hay más gente. Entonces, cuando empezamos a hablar lo que me contó fue su visión. Entonces, a mí hay una cosa que me gusta mucho de Dilip y es que es una persona que tiene 38 años que ya ha hecho cositas, ya tuvo su startup previamente, también trabajó en VC y cuando él hizo su startup era un poco en parte parecido a MailChimp, ¿vale? Era como contenido para mails. Entonces, sabe el valor del contenido y las historias y eso te da una confianza a la hora de hablar y de entender y de saber qué hacemos cada uno pero también le empezó a ir muy bien en Israel, ¿ok? Y en varios países más allá de Estados Unidos. Entonces, él dice, cada mes del día 1 al 10 nos tirábamos viendo cómo estábamos de caja cuadrando entre diferentes currency como diferentes divisas viendo y era como la próxima vez que haga algo tengo que hacer algo para solucionar esto porque es que estoy hartísimo, no sé si me va bien, o sea, si sabía, pero me entiendo lo que te quiero decir y no puedo perder tanto tiempo en hacer esto. Entonces, Jeeves, lo primero que hizo fue una plataforma de gastos, un poquito parecido a Expensify. Sobre eso hay una tarjeta de crédito y la tarjeta lo que resuelve es el problema que tienen de que a una startup le den una tarjeta tardan tiempo, o sea, los bancos no se lo dan porque no les entienden. No es que sean buenos o malos, es que tienen otros estándares, tienen otra manera de funcionar y no le dan esto. Ok, y sobre la tarjeta ahí lo que hacemos es enviarlas a donde quiera que estén los empleados, un caso muy curioso de una startup que yo quiero mucho y que los considero casi mi familia que son la gente de Platzi. Hace unos días estuve en el partido del Granada, perdieron, no importa, está bien, ellos lo pertenecen y estaba allí Luis Rull, que es de estos de toda la vida del internet, de Leve y buen amigo y me dijo ya tengo la tarjeta, me ha llegado. Como, ok, oficialmente no estamos en España pero él sí tiene la tarjeta porque como es trabajador de una startup de Silicon Valley que está en Colombia pues le ha llegado y opera y la tiene. Entonces, una vez que tienes la tarjeta lo que hacemos es ofrecerte una serie de servicios, créditos que también les costaría mucho más tener acceso. Entonces, es como Revenue Based Finance. La mayoría de las empresas que nos usan o muchísimas son SaaS. Al final, sabes por los suscriptores que tienen cuál va a ser su revenue a lo largo del año. ¿Por qué van a estar esperando para tener eso cuando ya sabemos cómo gastan, cómo usan su crédito? Además, en el crédito tenemos cashback, una serie de beneficios con Facebook, con Google, o sea, con los típicos usos que hace una startup te da una serie de beneficios y además, pues te puedes adelantar ese dinero y lo que estás haciendo es como Growth Credit, es dinero para growth. ¿Qué sucede con esto? Que a la startup le agiliza, le da más caja y le permite llegar a la siguiente ronda en, digamos, un estado de salud mejor. No te está llegando tan apurada que tenga que aceptar un mal turn sheet y al final dices yo qué quiero como founder si me diluyo que sea para bien pero cada vez que estás levantando una ronda que parece aquí que sacamos el champán party party todo bien pero te estás cortando una mano, un pie, o sea, tenemos que saber que hay un riesgo sin negociar mal de terminar siendo un empleado en tu propia idea y eso es bastante peligroso. Entonces, esto ayuda bastante a los founders pero también a los VCs porque les llegan en mejores condiciones si eres un buen VC y quieres otro startup vaya bien. Entonces, dicho esto, ¿qué pasó? Yo me uní como part-time por, bueno, historias mías porque estaba esperando mi green card mi permiso de trabajo no puedes salir de aquí historietas cuando la serie B esa fue como mi primera misión y después en diciembre ya pasé a trabajar full-time muy feliz y contenta la verdad y ha sido una locura porque la serie A fue en primavera hace como un año luego fue la serie B y ahora la C pero que en total Dilip que es una máquina de pichear y de vender como puedes deducir levantó más de 360 millones es como que he estado levantando un millón al día o cómo va esto y está basado mucho por las métricas de crecimiento de adquisición de usuarios y del uso de la tarjeta y de la plataforma que son como el típico hockey stick que es lo que quiere ver el inversor y además bueno pues ya se va viendo que hay una serie de productos o sea el product market fit se ha conseguido ahora el reto para la serie D pues es ser más profitable y tener más dinero también para seguir abundando o profundizando en estos mercados metas que tenemos por delante más Latam más Brasil y mucho más Europa y otra de las cosas que tiene su gracia es puedes pagar en cualquier moneda o sea uno de los lemas que a mí me gusta mucho es ser currency agnostic de da igual donde estés pagas te lo mete todo en la plataforma de gastos y no te tienes que estar preocupando en hacer el cambio no entonces eso para las startups y más en este tiempo de pandemia en la que se piensa internacional desde el día uno ayuda muchísimo desde luego la propuesta de valor es brutal lo dicho Rosa nos ha preparado nos va a facilitar otra entrevista con alguien que lleva temas de growth ahí en jeeps que vamos a aprender mucho así que nos metemos con Rosa en un poquito el tema que quería profundizar con ella ella es una gran conocedora del ecosistema tech en Estados Unidos y ahora en concreto Miami que yo reconozco que a mí Miami me suena muy bien entonces era una excusa perfecta a lo largo Rosa de Miami Rosa tú estuviste como 5 añitos en Silicon Valley y ahora creo que llevas otros más o menos 5 entrepitos y flautas en Miami hice 4 ahora el 23 de abril fue el primer día que trabajé aquí vale pues hay unos cuantos añitos en cada lado ¿es Miami el nuevo Silicon Valley o qué hay de bueno o malo en cada sistema ¿qué está pasando ahí? porque desde España lo vemos de una forma y tú seguro que tienes muchos más inputs ahí sí ¿sabes lo que me ha pasado? con la pandemia me tiré sin ir a España como dos años entonces también he perdido un poco el ancla de la percepción que se tiene allí de las cosas o del propio Miami pero te diría una de las cosas que me pregunta más la gente es como ¿qué es mejor? Miami o San Francisco es como uff súper no sé pero es como ¿qué quiere más a papá o a mamá? ¿qué te voy a decir? a ver tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y a mí me costó mucho Miami al principio o sea siendo muy honesta fue como no sé qué estoy haciendo aquí esto no es lo que yo pensaba y no sé qué va a hacer no creo que nada pueda ser nunca Silicon Valley o sea todo el que quiera ser el nuevo Silicon Valley de algo está destinado a a fracasar porque siento que ya no va a haber otro Silicon Valley o sea Silicon Valley responde a un momento concreto y a un lugar muy concreto y a unas circunstancias muy especiales entonces para contestarte la pregunta igual me enrollo mucho pero vamos un poco para atrás a cómo lo veo yo siento que Silicon Valley es la intersección de cosas maravillosas y es el Far West para empezar ¿no? del que llega hasta el otro lado es el pionero el que busca la última frontera el que quiere llegar hasta allí el que tiene como un ánimo de aventura bastante marcado porque al final está lejos de todo históricamente la diligencia todo esto pero también en cuanto a esencia de siempre ha sido el sitio donde pasan cosas desde los 49ers los que iban buscando su pepita de oro a luego diferentes momentos en los que ha sido el sitio clave en la generación BID todos los hippies y demás entonces luego había un factor importante y era la segunda guerra mundial la guerra del pacífico Pearl Harbor todo Japón era desde allí entonces el que Silicon Valley comenzara cuando empieza también lo del ARPANET que es posterior a esto pero sí todo lo de los chips y los radares responde al mundo de posguerra después de la segunda guerra mundial se empieza a investigar y esta es la zona donde aquello florece y luego aparte de esta apertura de mente y de exploración hay grandes centros académicos como es Stanford como es Berkeley como es Santa Clara University como es la Carnegie Mellon que tiene allí ingeniería entonces todo eso hace que sea gente que se hace preguntas en parte un poco naif hay capital y hay un mundo académico entonces si juntas todo eso pasan cosas maravillosas cuando ves por ejemplo una muy buena amiga mía Mary su madre era profesora o maestra en una mítica escuela que se llamaba Península en Palo Alto y ella me cuenta que en el recreo iba una chica que era de unos pueblos un poco más abajo a cantarlos pues eso eran como niños de hasta 7 u 8 años Pintergarten así y de la casualidad que la muchacha esta que iba con la guitarra a cantarlos era Joan Baez pero entiendes es un sitio donde pasan cosas especiales y hay gente especial que está allí y esa conjunción y esa cercanía permite cosas maravillosas o Carlos Santana que tiene en la misión su mural como recordando el tiempo que estuvo allí entonces es un lugar que te abre mucho la cabeza y yo siempre le estaría agradecida o sea yo lo percibo un poco como la meca entonces en algún momento tienes que peregrinar o sea no te digo mudarte yo no sé si me volvería ahora mismo durante mucho tiempo tuve una gran nostalgia de San Francisco pero muy marcada lo que llaman en México el síndrome del jamaicón que era el jamaicón Villegas un futbolista es una historia muy bonita si la quieres buscar porque me hace mucha gracia como lo que significa que fue un jugador creo que fue en un mundial que era de Guadalajara que como sería como para nosotros Sevilla un poco de las esencias así más cañí y más tal y que el tipo se vino abajo se deprimió y que echaba de menos la comida de su mamá los tacos tal entonces no rendía como rendía México entonces durante un tiempo he tenido como esa nostalgia de San Francisco y sí creo que es un lugar para tener tu network seguir tocando base y mantener aquello vivo o sea de vez en cuando hay como que ir a realimentar nuestra fe esa es mi sensación con San Francisco pero es tan abierto es más como captar esa forma de pensar ese mindset y llevárselo contigo y tener un efecto multiplicador al menos eso es como yo he adoptado mi San Francisco o mi Silicon Valley yo lo sentí mucho como Florencia del Renacimiento como un lugar en el que se están juntando gente con mucho talento con mucha apertura de mente y explorando fronteras o cambiando el futuro del transporte el futuro de la educación el futuro de la sanidad entonces aquí ya hago el ancla con Miami Miami ha sabido bregar muy bien con la pandemia tiene un alcalde maravilloso en el sentido de ha puesto esta ciudad en el mapa y ha traído muchísima inversión no es un alcalde al uso de como entendemos el alcalde en España es un alcalde tipo un poco simbólico porque él no tiene acceso a mucho presupuesto pero sí puede atraer inversión y puede crear planes a partir de otro dinero y lo que también tiene es tiene que negociar mucho internamente como con superintendentes para que las cosas pasen entonces toda esta publicidad sí que le permite ejecutar los planes ¿me entiendes? o sea es una percepción bastante distinta como es para nosotros ese rol entonces yendo a Miami creo que tiene la oportunidad de decidir cuáles son esos sectores en los que puede hacer un impacto aquí históricamente ha habido turismo de siempre de los cruceros de los hoteles de ser un hub para conectar con América Latina financieramente es el hub financiero para la TAM en PropTech también deberían pasar aquí cosas porque ha sido el sitio donde tradicionalmente la gente se compra el apartamento como inversión no de todos estos procesos inflacionarios de América Latina en cuanto en la parte de salud mucha gente viene a Miami o sobre todo a la Florida a jubilarse entonces para aging para gente que está envejeciendo para cierto tipo de cirugía también la plástica que estoy muy de aquí tienen mucho conocimiento entonces todos esos digitalizaciones disrupciones este sería un buen sitio para que sucedan pero no tienen por qué ser el próximo Silicon Valley es más como toma lo mejor del método de Silicon Valley adáptalo y úsalo y no te estoy dejando meter baza pero te hago como una última ancla y es una de las cosas que yo percibía cuando me fui a Silicon Valley que forma un poco parte de la propuesta que hice en el país para irme allí yo tuve mucha suerte siempre creo que tengo mucha suerte mi madre me decía todos los días toda tu vida cuando llegabas el primer día de clase me decía mamá qué suerte he tenido me ha tocado la mejor profesora tu señorita Inés te odiaba te ponía unas faltas me ha mandado una nota diciendo que eras un desastre y yo en serio muchas veces me están tirando balas y me doy cuenta entonces lo que percibí o la suerte que tuve fue hubo un cambio de director y yo Antonio Caño entonces hablamos yo quería hacer un MBA tuvimos una conversación y me dijo quién eres qué haces qué te gustaría hacer tú de aquí a 5 años no te ves y así un poco como quien no quiere la cosa un poco bueno por probar pero no pensé que fuera a pasar dije yo hombre yo mi sueño con responsable en Silicon Valley me dijo ah sí pues sí bueno pues haz un plan y vamos a intentarlo y yo como hostia pues venga vamos a ir voy a hacerme aquí una página entonces dentro de ese plano lo que me hizo pensar lo que veía era que había carencia de contenido en español de primera mano había mucho refrito entonces tú te podías leer la vida de Marshall Kerber 20.000 veces pero no la vida de Simón Borrero y de los Bilbao que han hecho Rappi pero para América Latina es muy importante o por eso valoro también mucho Platzi porque están cambiando la cara de América Latina creando las historias o sea esas historias de héroes y volvemos al storytelling con el que tú te identificas y tú sientes que sí que te reflejas y tú puedes ser el siguiente entonces a lo que perdón a lo que iba con con esta propuesta que le hacía al director era esto es la nueva Florencia donde se está planteando esto pero también hay una parte del nuevo sueño americano de Estados Unidos tuvo una gran conquista cultural con el cine nos enseñó el American Way of Life el tener la casita con el perrito con el coche con el fumar Malboro con el tomarte un whiscazo es como pero si el bourbon es malo mejor el whisky islanda es que tenemos nosotros o sea para qué vamos a tomar bourbon si es que esto está mal ¿me entiende? pero ah bueno en la tele entonces o el tipo de coche esa conquista cultural del cine yo siento que Silicon Valley es también la conquista cultural de los negocios de esta es la manera en que se crean negocios ahora o sea todo el emblema el mito del garaje pues claro que muchas nos hacen en el garaje pero es parte de la narrativa del storytelling del discurso de se juntan cuatro amigos y ahí me llevaba una cosa dices joder es que a principios del siglo XX se juntaban cuatro o cinco amigos y hacían un partido político a mediados en los 50, 60, 70 se juntaban y hacían una onda rock los Beatles los Rolling Stone tal no sé qué ahora se juntan y te hacen una startup porque quieren cambiar las cosas porque han captado esa idea porque se dan cuenta que es un buen negocio y además es cool o sea han hecho cool a los nerdies ahora los gafosillos molamos ¿no? el que antes él coleccionaba las collejas ahora es como ojo cuidado que luego este es millonario y dependemos de este y nos maneja el mundo y me corta el chorro del twitter o de no sé ¿me entiendes? entonces siento que ahí también había una componente importante en Silicon Valley como faro en cuanto decirle al mundo cómo se maneja y cómo se hacen ahora las cosas y también por ejemplo para mí el fenómeno TikTok es muy importante porque significa que el otro eje que es China ha aprendido a bailar tu música y hacerla o sea ha cogido tu método pero además no tiene las anclas entre comillas o las restricciones que tiene el mundo de libertades en el que estamos nosotros o sea han cogido lo que les conviene de tengo una sociedad controlada una sociedad cerrada pero voy a usar estos metoditos tuyos para hacerlo Weibo era solo en China con TikTok nos lo han llevado a todo el mundo y ahí es donde me empiezo a hacer preguntas pero esta parte de conquista cultural creo que también es Silicon Valley entonces cuando me preguntan entre Silicon Valley y Miami creo que ya te he respondido con ciertos sectores ese mindset ese adoptarlo por eso creo que es malo compararse con Silicon Valley es como toma esto mira qué es lo que tienes tú úsalo a tu antojo pero ponle también tus ingredientes hagamos como la cocina peruana de sí, sí esto de China pero le vamos a poner este ceviche nuestro o este tal porque esas fusiones son las que van a hacer que no seas el nuevo Silicon Valley que seas otra cosa maravillosa tomando lo que a ti te interesa y que impacte a la gente tuya eso es lo que creo que tiene sentido o es quizá demasiado naif pero es mi forma de verlo me parece brutal todo esto que has contado y estoy estoy muy de acuerdo en poner esos sabores locales a cada lado porque Miami pues como cualquier zona tiene sus su idiosincrasia su forma de hacer las cosas y su potencia de todo esto hay es que solo centrado en esto nos salía un podcast ¿no? pero pero me gusta mucho lo que has dicho de lo de los héroes ¿no? y la conexión con Latinoamérica el cómo se están ahora creando historias de héroes pues la gente de Platzi y muchos otros casos Mercado Libre o sea ya empezamos a tener esas historias de éxito y de repente ha habido un despertar en Latinoamérica que yo tengo la sensación de que canaliza mucho hacia Estados Unidos por Miami o sea que a lo mejor esto es la distancia ¿no? pero la sensación es un poco como que Miami es Estados Unidos con Latinoamérica todo bien agitado y demás ¿cómo estás viendo tú el despertar de Latinoamérica y qué papel tiene Miami en la conexión de Latinoamérica de Estados Unidos? me estás dando en el clavo mira cuando trabajaba en The Adventure City hicimos un evento con Google ¿no? de Google for Startups y nada pues vinieron Startups de América Latina fue bonito por todo lo que conectó y su método todo muy bien y para la inauguración vino el alcalde no el de ahora Suárez aquí hay como varios alcaldes que eso suena también raro Francis Suárez que es el que le estoy echando tantas flores y demás él es alcalde de la ciudad de Miami sobre Miami hay Miami-Dade County el condado que sería el equivalente a la ciudad de Madrid y la comunidad de Madrid ¿no? entonces el condado tiene diferentes alcaldías y demás entonces vino Jiménez con G que era el alcalde de Miami-Dade County del condado de un espacio más grande que además tiene un gran presupuesto el aeropuerto depende de ellos o sea mucho más responsabilidad en cuanto a presupuesto o impacto aunque quizás menos públicamente conocido y cuando es un señor cubano y cuando empezó a hablar dijo una frase que era buena y mala yo me reí por dentro y dije no sé si es consciente de lo que está diciendo tiene razón pero me da como penilla un poco que lo dije y dijo es lo más cerca que podemos estar de Estados Unidos pero tenía razón porque en parte esto es muy América Latina esto si te paras a pensar en la historia de la Florida o sea ya lo digo como lo dicen aquí la Florida es como la península de la Florida entonces todos los cubanos se refieren a la península de la Florida el estado de Florida y es esto ha sido un lugar de piratas esto es el Caribe esto ha sido un lugar de gente de paso de forajidos ¿me entiendes? entonces hay una parte de eso que está cambiando porque hay que conseguir generar confianza y demás pero hay una parte importante de mucha gente viene aquí a reinventarse entonces todo es nuevo y a la vez lo importante es aquí puedes vivir más o menos sin hablar inglés sí cuando alguien me dice me voy a ir a estudiar inglés aquí no vengas a estudiar inglés vente otra cosa puedes hacer negocios pero para estudiar inglés no, no te engañen está bien te lo vas a pasar bien vas a hacer cosas pero no es el sentido entonces creo que une la apertura de mente la mezcla de culturas y y esto es muy importante el marco jurídico y financiero de Estados Unidos porque para un inversor cuando te mete dinero quiere tener entonces históricamente las startups se han registrado en Delaware pero también podrían hacerlo aquí el marco es muy parecido lo que pasa es que Delaware es un estado muy chiquitito que ha entendido que para ellos eso es un nicho y les puede hacer crecer mucho y les da muchísimo dinero y les sirve o sea se han especializado en eso pero el hacerlo aquí es muy 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 parecido y es algo que se está empezando a explotar y además tiene un buen tiempo tienes un montón de vuelos con Europa tienes un montón de vuelos con América Latina tienes la misma hora que tiene Nueva York de esta costa es la misma hora que Wall Street entonces tiene una serie de facilidades que lo están posicionando muy bien Más allá de estas facilidades Rosa por entenderlo a nivel político o de este tipo de cosas ¿qué cosas han pasado en Miami? yo es que tengo la sensación de que como en tres años como que ha cambiado mucho la película ¿no? o sea pandemia evidentemente ha influido pero ¿qué tipo de políticas y cosas de este tipo han pasado para que Miami haya cogido tanta velocidad? yo creo que ya había un caldo por debajo un caldo de cultivo ¿vale? que estaba ahí medio que se cocía que no que tal pero había una base una base en mi opinión quizá no muy sí maja o sea sí nice pero no tan abierta a otras cosas o sea más como somos los pioneros estamos aquí y eso también tiene un tiempo limitado no siempre vas a ser pionero si esto quieres que crezca hay que echarle más ingredientes y más inputs y más más cosas cuando llegó la pandemia yo creo que esta ciudad la cambió para bien y yo ahora mismo aquí me siento muy bien a mí me pilló en un punto y lo estoy centrando mucho en mí pero como yo seguro que hay muchísima más gente o mucha más gente que le ha pasado algo parecido yo no podía salir de Estados Unidos si yo salía no sabía cuando podía volver a entrar Trump estaba muy restrictivo no teníamos vacunas o sea el mundo ha cambiado mucho en los últimos dos años en muchos aspectos pero el comienzo fue no sabíamos ni cuánto iba a durar ni lo que pasaba ni hacia dónde íbamos entonces mientras España estaba cerradísimo mientras Nueva York estaba cerradísimo mientras California estaba que también aquello era súper restrictivo aquí se adoptaron una medida que durante seis semanas más o menos las cosas estuvieron cerradas y luego fue más un allá tú para mí fue duro pero o sea yo decidí no voy a ir a restaurantes que estén abiertos no quiere decir que sea seguro sino que es mi responsabilidad si quiero ir o no pero que lo abran o sea es más tu responsabilidad de está abierto va si quieres nadie te obliga en un restaurante está ahí pero el COVID sigue estando entonces eres tú el que tiene que decidir que parecía que en España es como ah si me dejan entrar no no en España era igual si estaba igual o sea si quieres ir a los bares es allá tú cuando se decidió abrir pero yo siento que en España yo no sé cómo hubiera aguantado tan duro el confinamiento o sea yo aquí siempre pude salir a la calle siempre pude salir a pasear o sea no había había ciertas restricciones en cuanto a horas desde 11 de la noche a 7 de la mañana pero estaba todo cerrado lo que iba a hacer si alguien me va a darme vueltas para qué entonces aquí hace buen tiempo estaba todo al aire libre y con tanta restricción en California y en Nueva York empezó a traer gente que quería que le diera al solo un poquito por lo menos entonces al mismo tiempo el alcalde hizo este tweet maravilloso del how can I help de ahí si movemos Silicon Valley que lo puso Delian y empezó a venir gente súper interesante entonces a mí me cambió mucho mi Miami porque cuando yo me vine aquí fue un poco la sensación de esto no es lo que me habían contado aquí no está pasando o sea sentía que aquí podía vivir bien pero quedarme donde estaba en el sentido de no tienes exposición a las ideas que tienes en otros lugares o sea sentía que mi calidad de vida podía ser muy buena pero que me estaba tontizando para mí de las cosas más mágicas que vivía en California y que aquí empiezo a tener es que cuando hablas con esta persona luego con esto cuando me metí a la cama por la noche y juntaba un poco tal y coño ah claro esto por esto con esto ah esto es esto entonces ese momento de juntar las cosas y entender es mágico me engancha y me hace querer más de eso es como una droguita ese punto de ah tal eso no lo tenía aquí entonces me sentía como si estoy bien me lo paso bien fiestas y tal pero no me llena desde que se empezó a venir un montón de gente distinta pues no es el mismo Miami que cuando me vine pero es que está interesantísimo o sea he estado por aquí esta semana jorgelana por decirte el primero que me viene a la mente o Jasmine o que vienen lo entienden hablan se enganchan y hay mucha apertura o sea la gente es bastante cercana nadie está demasiado lejos como para tomarte un café o un aquí sería un cafecito o algo una croqueta que es también como muy típico de aquí para echar un ratito y poder dialogar y siento que eso está haciendo que mucha gente se siente aquí muy a gusto y se está haciendo un poco un work hard party hard de tú ves solo la parte jiji jaja tal sí pero para el jiji jaja también hay que estar aquí un ratito echándole codos o sea cada uno sabe también lo que le cueste y lo que se deja por el camino para conseguir las cosas oye ya que has dicho por ejemplo el caso Jorge me desaltaré que son unos cracks mínimo ramidas pero es un ejemplo muy chulo de una pregunta que te iba a hacer hay startups o empresas que se plantean ir a Estados Unidos y están empezando por Miami ¿cómo hay que entrar? ¿qué esperar? ¿qué impulsiones tú? a lo mejor no porque lo has hecho pero sobre todo por gente que has hablado y que les estás ayudando y puedes orientar un poquito mira yo creo que aquí hay muchas ganas de que venga gente entonces no se ve mal o sea puedes hacer como mandar emails frío y demás luego hay un grupo maravilloso que es Miami Tech Life que lo lidera de manera bastante orgánica un buen amigo que se llama Demian Belumio que tiene una startup ahora como de mental health pero que tiene bastante experiencia Ryan también un buen amigo Ryan Ray que está haciendo growth con ellos pero más como construir comunidad está Natalia Martínez Halimina Cris Adam o sea hay gente muy interesante y todos los miércoles durante este mes porque estamos en el Miami Tech Month tiramos la casa por la ventana pero en general un miércoles sí uno no por la tarde hay un punto de encuentro es un happy hour o sea es tomarte una cervecita pero la mayoría de la gente típica de aquí que está en tech suele ir porque nunca sabes a quién te vas a encontrar ya sea un inversor alguien que viene a explorar alguien que está buscando trabajo entonces de una manera muy natural conectas entonces para mí ese sería el primer punto de llegada y de encuentro y además pues es fácil como organizar una cena o sabes de oye estoy pensando en ir allí ¿qué es lo que quieres? me interesa esto, esto y esto vale te mando cuatro mails y hablas con este, este y este y por ejemplo el Miami Beacon Council que sería como la gente que hace negocios para la ciudad algo así también tienen muchas ganas de que pasen cosas y están ayudando a que pasen entonces cualquiera que venga como más o menos con una idea se le ayuda y tira para arriba qué guay y algo que haya que tener en cuenta para ir para allá es decir puedes ir de visita no estamos planteando hacer unas entradas pues como está diciendo al final voy estoy una, dos, tres semanas ¿tiene sentido para una startup por ejemplo española montar una pequeña sede ahí en Miami en qué casos sí o cómo lo explorarías? mira, no lo sé o sea, me parece muy categórico decirle sí o no yo diría primero vente un poco a ver qué tal ¿no? a conocer ahora de las cosas que me pasan hay gente que dice no, voy con la familia a los niños y quiero no si vienes con tu familia o vienes con tu mujer vente, disfruta pásatelo bien pero no trates de hacer las dos cosas a la vez porque va a haber cosas que sea improvisar que ahora te digan oye, pues vente por aquí y no me viene mal porque te digo o sea si vienes a esto vente a esto y como tú decías vente al menos una semana si son dos, tres mejor por si hay un follow up por si te quieren ah, oye este está por aquí que se venga la cena no es que ya me volví entonces tómate esos días quizá por las mañanas trabajes en horario de España y la tarde la aprovechas más para lo de aquí y así puedes hacerlo en paralelo yo no tengo claro en qué punto hace falta tener aquí oficina no porque diga que no al revés pero que también en tiempo de pandemia en realidad o pospandemia vive donde estés a gusto y además puedes hacer negocios o sea siento que lo que empieza a marcar un poco la diferencia es en qué uso horario vives y no solo tanto la localización si estás en ese uso horario y luego puedes venir para acá pues bien está o venirte unos días o estar o sea el tener el ancla y que también te vean y que vean que eres una persona honesta y fiable y que estás aquí pero diría conviene tener una compañía aquí pues sí para facturar para hacer pero a su debido momento si es si estás levantando dinero y tal pues mejor hacerlo antes que más tarde que te va a costar más y va a ser más difícil lo que llaman el flip y definirlo pero hay buenos abogados tanto en España como aquí que ya tienen experiencia y te van a ayudar a hacerlo y lo van a hacer bien o sea eso es más una formalidad y creo que no hay duda con eso pero sí el venir con mente exploradora con ganas de conectar y con cierta o sea por un lado iría frescura pero también prudencia ¿no? de abrir la mente ¿no? de en España esto lo hacemos así sí, sí en España lo haces así está guay pero aquí lo hacen así entonces toma lo mejor de los dos pero adáptate a la música que tocan pues báilalo un poco como la bailan aquí para que suene bien claro y a nivel de fondos y demás ya está el ecosistema bien desarrollado entiendo que seguramente el número de fondos sea distinto que el de Silicon Valley todavía más pequeño pero ¿es un sitio al que ir a levantar inversión o si buscas específicamente inversión mejor directamente ir a la Silicon Valley o a lo mejor seguramente me des una respuesta intermedia ¿no? en función de casos Sí mira con Silicon Valley yo creo que es mucho mito o yo tenía la sensación porque en España parecía que la gente era como no, llegas y te dan ahí millones ¿no? como parecía que ataban perros con longaniza y era como bueno aquí no lo hay para todo el mundo o sea hay mucha pasta sí pero para empezar es gente que haya sido ex Facebook ex no sé qué ex ¿sabes? que venga de tener una experiencia previa o de una startup de mucho crecimiento sí además de que escuela viene no mismo ser estudiante de Stanford que de la Complut yo soy de la Complut amo la Complut muy bien todo lo que quieras pero para levantar dinero no me sirve a lo mejor me sirve para un doctorado ¿no? o otra cosa de estar en unas universidades con más renombre y más antiguas del continente vale sí pero tienes que saber cuáles son tus herramientas y saber leerlas qué significan entonces en Miami creo que hay ahora muchísima más inversión pero de nuevo tienes que ser parte del ecosistema o sea esto del paracaidista que llega a levantar eso no va a pasar es una fábula o puede haber uno de muchos o el caso de Jeeps todo este dinero es una cada muchos años no es normal o sea lo que yo estoy viviendo en Jeeps sé que no es normal lo estoy viviendo mucho lo estoy disfrutando y estoy flipando porque estamos o sea we're building a rocket y lo tenemos claro pero esto no suele pasar y mi vida anterior no era así y es como un año aquí es un año de perro es como siete años en otro lado claro que sí entonces que algo suceda no quiere decir que a todo el mundo le vaya a suceder y por eso hay cauces hay formas pero sí que diría que es importante el ser claro a la hora de pichear el tener claro qué problema quieres resolver y el empezar a hacer conexiones aquí empieza a haber una red de business angels bastante interesante y que a la vez están conectados con fondos hay scouters de diferentes fondos de Silicon Valley interesantes y founders fan es de los que están muy volcados con esto Andresian Horowitz también está bastante en Miami gradient con mi amiga Wen Wen que es una persona divertidísima y encantadora y o sea me gusta porque cuando alguien habla de contrarian ella es súper contrarian de manera natural o sea cuando tratas de ser contrarian con pose termina siendo lo mismo que todos los demás entonces eso no vale y creo que ahora hay un caldo de cultivo bonito o sea siento que Miami está viviendo un momento dulce no sé si va a durar o no que es lo que la gente me pregunta pero al menos se están sentando las bases de algo distinto y sí que creo que en el mundo post pandemia Silicon Valley se ha como extendido a diferentes lugares por lo que hablábamos al principio del método de la forma de hacer de cómo cada uno elige dónde quiere estar y cómo y no sé hay cosas tipo Bauder colorado que ya llevaban mucho tiempo a hacer cosas o cuando dicen Silicon Valley Austin es el nuevo Silicon Valley como que Austin ya ha llevado un tiempito y que teníamos o sea Texas de toda la vida ha sido un sitio tech Del salió de allí Whole Foods es de allí Expedia es de allí o sea ya llevaban tiempo esta gente aquí juntando cositas los de Austin o Texas Instruments era una fábrica de chips o sea Rosperot con todo lo de aviación no es de ahora es de hace tiempo lo que pasa es que han sabido tomar el método hacerlo y conectar bien con diferentes ecosistemas sí oye que guay hablando de todo esto que otros sitios a lo mejor no tan conocidos pueden ser interesantes en Estados Unidos para explorar en función de tu startup mira diría Denver como hemos dicho guay Austin sí eso no es un secreto Atlanta está creando una escena también bastante guay muy inclusiva con todo lo que es black ¿no? gente de color o en español le decimos negro pero aquí es una palabra fea o sea sin ser peyorativo sino nuestra palabra aquí tiene una connotación muy negativa nosotros no lo decimos de manera despectiva simplemente por aclarar donde está Duolingo Pittsburgh también tiene una escena bastante interesante lo que pasa es que hace frío se me da más perecita y Nueva York está siendo un buen hub fintech en el mundo pospandemia sí ya lo era o sea era el mundo financiero pero se está poniendo como más interesante todavía bueno pues varios sitios ahí y te quería hacer una pregunta en concreto yo creo que tengo la sensación que en Miami se está vinculando mucho a todo lo que es ecosistema web 3 cripto y demás puede ser cuéntanos un poquito sobre cosas que estés viendo ahí vale ya era muy cripto de antes o sea la primera pizza que compraron era aquí era aquí por eso mismo porque ha sido un lugar lo que decíamos de piratas forajidos outsiders ¿no? o si ves por ejemplo lo del documental este del Tiger King o tal eso es muy Miami Cocaine Cowboys eso es muy Miami luego tienes todo el rollo del cubaneo esto es ecléctico aquí o sea de las cosas que a mí me hacen gracia aquí puede ser súper arreglada o he hecho un desastre como que vengo de la playa y pues vale como que aquí no hay término medio tampoco es bastante extremo o a mí de las cosas que me costó mucho aquí era en California más o menos sabía discernir aquí me costó discernir en ciertas cosas lo que es legit lo que es legítimo lo que es real y lo que no porque esto es como mucho más tropical barroco voluptuoso exagerado en todos los sentidos curvilíneo es como súper crazy y coloritos todo trópico ahí los flamencos las palmeras todo ahí foforito ¿no? de cuando el juego es de la run ¿te acuerdas? el cochecito el Miami Vice todo esto es como muy Miami sigue siendo y una anécdota muy tonta cuando venía de California la gente hace mucho ejercicio en California aquí también pero allí era más en Los Ángeles no tanto pero en general sobre todo en Norte California era más porque es healthy ¿no? por la salud por mi bienestar aquí es para verte bonita o sea no me vengas con historias lo de la canción de le metió al gym para que vea lo buena que está eso es Miami eso es Miami eso es muy de aquí entonces siento que eso hace este lugar diferente y hace que haya más apertura para explorar cosas locas sí entonces el cripto también ha sido siempre muy del Lambo ¿no? de One Lambo el Bitcoin tal eso es muy de aquí del hacer ostentación a la vez había gente muy interesante un tipo que se llama Austin Bunsen que es el de Quick Note que es uno de los pioneros de aquí del mundo cripto que lo entendió muy bien y que le ha metido infraestructura español está Carlos Domingo con Securitize que está haciendo un security token y está consiguiendo indexar cosas y construir una infraestructura interesante entonces esto también tiene unos beneficios el estado en sí de la Florida muy beneficiosos para el mundo tech y ha permitido que mucha gente que quiera explorar se venga aquí y explore entonces que faltaba un poco la atracción de talento que en eso Founders Fund lo está haciendo muy bien a mí hubo hace un año hice un curso un curso un poco distinto que me hizo decir joder que bien se está aquí que a gusto estoy y que bien me está viniendo a la cabeza porque yo tenía la cabeza bastante taladrada con el tema pandemia no poder salir haber dejado el trabajo y fue en On Deck hicieron lo que dieron en llamar Miami Drops que fue como un experimento entonces todavía no teníamos como dos vacunitas puestas o la segunda me la puse en esa época estábamos todavía decíamos post pandemia pero eran como oleadas idas y venidas nos veíamos dos o tres veces a la semana y era para conocer el ecosistema entonces yo sentía que yo no era lo que aquí llaman un OG un Original Gangster de Miami yo no era de los pioneros pero tampoco era de la nueva jornada que se estaba viniendo entonces me veía un poquito como bisagra ¿no? de no soy de los que era de aquí de siempre de los que pusieron la pica entonces hubo un momento en el que se estaba viendo aquí un poco como cuando ves la peli de Guns of New York la batalla de Five Points ¿no? de los irlandeses los que llegaban los que ya estaban entonces yo estaba ahí con mi popcorn viendo las palomitas viendo aquí como porque no era ni una cosa ni la otra pero me sirvió para conectar con los dos mundos con todos los que se estaban viniendo hicieron mi Miami mejor porque empecé a tener esos inputs que tanto echaba de menos que han venido con capital y que están haciendo y esto respondiendo a tu pregunta de We3 que se venga mucho más talento porque es lo que falta aquí no solo tienes que tener capital necesitas la gente que lo quiera hacer entonces los de Founders Fund con Open Store lo están haciendo y se están trayendo muchos ingenieros muchas startups de cripto los de Lefty X FTX no sé cómo se dice en español cosas que ya no sé cómo se dice o sea sueno como Spanglish pero porque en este tiempo he ido muy poquito a España y lo poquito que he ido he ido muy cauta porque si pillo COVID no puedo volver aquí entonces como que hay cosas que ya sueno medio gringa rara soy la de siempre pero que me falta el estar más tiempo en España creo que la madurez que está teniendo el mundo cripto y cómo se empieza a blanquear en el sentido de formalizar hacer una inversión que se considera un asset y que se empieza a legitimar coincido con que eso ya estaba aquí de antes entonces esa colisión lo está dando mucha apertura y mucha visibilidad He encajado muy bien además con lo que has dicho idiosincrasias de los mundos Rosa ¿qué startups españolas conoces tú por ahí por Miami? Si quieres empezamos alguna española que mole y luego nos metemos alguna de Latam cosas que te llamen mucho la atención para dar referencias a la gente A ver es que aquí me pones en un brete pero no me lo he preparado y decir uno es dejar de decir otros y tampoco quiero faltar el respeto a nadie o no citar a alguien que merezca la pena y más ahora que esto es como más líquido todo o sea no sé bien lo que es una startup española si llega aquí es porque ya tiene ámbito internacional o también me pasa una cosa que es muy tonto lo que voy a decir pero sí creo que es algo que dicta un poco mi forma de ser y es amo España y es mi país y me encanta y siempre va a estar ahí y cuando me fui a California fue de las cosas que me generó un poco de ansiedad decir voy a perder mis amigos y como en realidad era un poco como antes de la pandemia darle al pausa y volví y no había pasado nada o sea las cosas sólidas seguían ahí y eso era maravilloso porque me dio también como paz mental pero de las cosas que cuando estuve en California evité fue la Spanish Mafia de manera deliberada y no porque no lo aprecio y no quiera ser parte de ello sino porque sentía que me estaba traicionando porque para eso no me voy ¿no? cuando era corresponsal del país y ahora en el español Inverti y demás me siento como con los Fraggle como el tío mate el viajero o sea soy el que sale fuera y manda las postalitas a mi Fraggle que sería el mundo de habla hispana entonces si estoy todo el día con españoles al final no estoy teniendo la exposición que quiero tener para poder contar eso no estoy haciendo bien el trabajo del contador de historias de lo que pasa afuera que por el camino haga amigos españoles por supuesto y encantada y son casi siempre las historias que cuento o sé que ese es el público del que le va bien y creo que esto ancla con lo que hablamos del proceso de creación de héroes de oye ha estelido bien no tengas miedo esto se puede hacer tal pero también hay una componente como de nostalgia ¿no? de no como en España a ningún lado la terracita las cartapitas los amigos la cervecita mi Mau y tal va a seguir ahí entonces si me meto en ese círculo de nostalgia no crezco ¿no? o siempre el chuletón sí que sí que mejor el chuletón pero que aquí hay cosas maravillosas o sea tómate un brisket aquí que está guay te lo come o sea hay muchas cosas muy buenas de aquí que las tienes que disfrutar y vivir entonces dicho esto un ejemplo de una persona que a mí me encanta es Gustavo que Gustavo del Rosario se llama que es como súper creativo Canario está metido en Fuel está metido en varias startups y me parece una persona muy diferente que está haciéndolo guay luego en mi trabajo anterior en The Venture City han hecho mucho puente entre startups españolas que se vienen y que están esto que hablábamos de Jorge con Minimum Run y con Vendez Altaren es maravilloso la visión que tienen y cómo lo están haciendo tenemos a Lolita Priego de Base lo que pasa que sí ella es española claro y tiene gente en España también pero al mismo tiempo ella se crió entre Nueva York y con Vendez se crió digamos tecnológicamente ha sido un poco su mundo su visión entonces creo que eso también cambia la cosa era un poco eso y si se te ocurre simplemente o incluso fuera de españoles ¿qué cosas te están llamando la atención así un poquito más fuerte ideas de negocio cosas muy locas que estés viendo a nivel de startups que bien sean latinoamericanas españolas o incluso ahí de Miami para inspirarnos un poquito mira esto que hablábamos de salud mental psicotrópicos y demás creo que abre bastante la mente y que hasta ahora no se hacía tanto ¿vale? ahí se están explorando cosas interesantes al margen de la risa de bueno vale si quédate en la superficie sí me gusta también bastante lo que está haciendo Josh Oringer toda la gente de Atómico se está tratando de hacer aceleradora de una manera natural la gente de 500 startups llevaba tiempo aquí Techstars está abriendo también aquí entonces no te doy casos concretos de startups que las hay como te he dicho Quicknode porque siento que es mejor que cada uno venga por ejemplo de España también está Erudit están dando un buen salto y están creciendo muy bien entonces creo que es más la apertura de mente y de lo que está sucediendo con todo lo que se quiere explorar pero en cuanto a Fincheck aquí también está interesante la gente Mosper es como el founder está aquí funciona en México y Brasil es buen amigo él es uruguayo Gabriel Roisner se llama y es para que los niños tengan no tanto su primera tarjeta de crédito sino que empiecen a entender el ahorro la inversión los incentivos entonces es una educación financiera desde una etapa muy temprana siento que eso es una visión muy bonita sobre todo para el mundo latino donde eso siempre está dejado de lado entonces eso se está fraguando desde Miami que guay que chulo mola ese ejemplo como pequeñas cosas ideas pueden cambiar un poco el mundo Rosa ya para acabar si déjame enrollo un poco no tranqui tranqui está guay porque hemos aprendido mogollón pero ya acabamos dónde te puede seguir la gente por dónde te puede leer incluso si alguien tiene algo que quiera o que se va para Miami cómo puede contactar contigo un poquito para saber más a ver yo te diría que lo más fácil es un DM de Twitter en arroba ptcín que era como mi apodo infantil mi nickname yo quería Rosa JC lo tenía una señora brasilera y ya me quedé con eso y bueno a todo el mundo y por qué tienes en casa me llaman así lo que sea arroba ptcín con z ahí me encontráis me podéis llamar así o sea es como cuando alguien me llama así de cariño respondo porque en mi casa me llaman así ya poca gente o cada vez menos pero como que que soy eso y yo ahí ya les paso o el mail o whatsapp lo que sea porque a ver si en estos momentos está ahí los más mientras hablamos que lo compran que no me da igual que lo compre pero que lo de los DM o lo arreglen o no pero si es mensajería que funcione porque llega un momento que para mí es una cosa ingobernable pero para mandarme un primer mensaje bien está y si no mi correo es rosajc arroba gmail.com que es muy fácil y sería eso lo que no me mola cuando alguien me manda una cosa súper abierta de conéctame o quiero es como a ver podemos hacer una llamada de 15-10 minutos o sea de las cosas que aprendí mucho en Silicon Valley y a veces ahí somos un poco olelos en general los españoles yo la primera eso lo aprendí no por las malas ya me di cuenta esto no va por aquí cambia mucha gente puede estar dispuesta a dedicarte media hora o a conectarte con quien sea pero no se la hagas perder o sea mírate la persona a quien conoce y lo mismo con los inversores si ese inversor no es de tu nicho no le hagas perder el rato o sea estudiate un poquito la persona con la que vas a hablar porque seguramente va a hacer que tenga más ganas de hablar contigo que tenga algo en común entonces si sabes que yo a lo mejor de esto no me manejo no soy la persona adecuada pero si ves que tengo la conexión con tal o a veces también hay gente que te presiona preséntame con inversores es como no sé lo que haces no sé cuál es tu producto no me dedico a eso entonces tener un respeto por mi tiempo si quieres cuéntamelo vemos tal de un poco con el hat con el sombrerillo de periodista siempre me interesan las historias de founders interesantes los founders o cuido especialmente a los que son de América Latina y España que se vienen para acá por supuesto pero que ya tengan algo o sea no me vengas con una idea como lo mismo de los inversores que tengas un MVP o una ciencia de atracción o algo distinto para poder tener una historia que contar pero de ese lado también encantada no solo si se vienen o no sino de ver cierto encaje y muchas veces puede que sea ahora no pero sigamos en contacto como de las cosas que me pasa a veces con los emprendedores es siento que son demasiado tácticos y está bien ser tácticos o que quieren medir pero cuando hablamos de relaciones públicas son relaciones las tienes que construir entonces a mí una de las cosas que me daba mucha rabia como periodista era que me sentía como un ATM como un cajero automático como que me usan y como claro que me estás usando y yo a ti en parte yo cuento tu historia pero no seas tan táctico tenme al día aunque no escriba porque si yo tengo este seguimiento a lo mejor luego te llamo cuando vaya a escribir de tal porque sé que eres una autoridad en esto y esto me lleva a lo que hablábamos al principio fuentes que den agua clara no es solo que tú me piches para salir cuando tú quieras salir sino que también yo me voy a acordar de ah este tipo sabe de tal entonces cuando vaya a escribir de tal cosa le puedo llamar porque sé que es el que sabe y ya estás en mi baraja de personas de confianza que saben mucho de algo eso tiene más valor para mí como periodista que que me vendan la moto de tu tema y es que además seguramente cuando me vayas a hablar de tu tema seguramente me interese y lo quiera contar entonces no me estás vendiendo me estás vendiendo sin vender porque ya has creado esa relación entonces cuando tienes la sensación de que eres el cajero automático que solo te vienen como tirándote la falta de papá dame trabajo dame dinero es como chico no no esto no entonces ese sería como un consejillo ¿no? de sí pero para qué es la relación tendrás que nutrirla entonces a lo mejor me pichean y ahora no lo saco no importa sigamos hablando sigue contándome sigue mandándome esos mail aunque parezca que no te respondo pero lo tengo como ahí en la parte de atrás del cerebrillo de ah coño estos eran estos de no sé dónde que hacían ah vale mira esto me sirve para esto entonces no es un blanco negro sí sí yo creo que es muy buen consejo a mí me pasa históricamente de periodistas con las que tengo relación que luego te sacan porque están escribiendo un tema y se acuerdan de ti oye pues tú oye corte y controla de esto le voy a preguntar para tal y luego la gente te dirá y por qué sales tanto en los medios los pelotes y como no es que me llaman porque saben que esto sé que soy fiable que suelo responder cuando lo necesito o sea al final un periodista vive en urgencia permanente claro estar ahí cuando te necesitan porque si solo pides muchas veces claro no sale siempre el que más sabe tú tienes un deadline tienes una hora de cierre tienes que entregar vas a llamar el que sabes que se te pone el teléfono es fiable te responde pero no el que te da ahora para dentro es como ok ponme con tu secretaria yo tenía que entregar para ayer el mundo es así el mundo es así oye rosa muchísimas gracias por este repaso que nos has hecho al ecosistema de Miami y Silicon Valley yo creo que sacamos muchas cosas yo también compro mucho la idea de que Silicon Valley es casi un estado mental nos ilusiona a todos nos hace creer en que todo es posible y por suerte a día de hoy eso se expande mucho más allá de ese territorio y bueno espero verte la próxima que nos hablemos ahí en Miami un cafecito que vengas aquí nos tomamos algo te llevaré a algunos sitios así chulis para mucho postureo esta ciudad es muy instagrameable así que aquí hay postureo para aburrir pues nada en Madrid o Barcelona o donde estás tú yo ahora en Alicante pero si te vienes por aquí genial pero yo espero no tardar mucho en pasar a verte por ahí que yo quiero hacer eso hay que dar saltitos por ahí así que nada pues aquí te esperamos pues lo he dicho Rosa muchísimas gracias y a todos los que nos estáis escuchando espero que os haya gustado compartir por ahí esas cositas un fuerte abrazo y hasta la próxima semana